Se celebraba el cumpleaños del hijo de un señor que es muy respetado Era una fiesta tranquila porque ya saben como están los tedazos Pura gente de confianza el que me invitó a estar cotorreando Entre todos sus invitados estaban algunos brindando respaldo Alegres se divertían, se sentían seguros y a gusto bailando Pues era gente importante, hijo de los capos que hoy están al bando Está por demás decirles que ellos se miran casi como hermanos A mi mente vienen recuerdos que hacen que me sienta muy halagado Por ser de toda su confianza Alfredo Iván, pero no te extrañamos La fiesta seguía su curso y el sexto y la séptima amenizando Cuando de repente se escucha que viene un boludo de esos arpillados La plebada se puso en guardia y todos listos para echar chingazos No sé si sería suerte o los militares la disimularon Pues al ver que les apuntaban con rifles y tubos para tumbarlos Ellos siguieron su camino, se fueron de paso, podían derribarlos Agarraron terracería, en racer y también en los blindados Tomaron la ruta de escape y a toda prisa sin ser detectados Decía el joven por el radio, aquí no pasa nada, se están paniquiando Y así termina el corrido de esta gran historia que estoy relatando Su nombre no se los digo, menos el apodo para no quemarlo Lo cierto es que no le importó, pa'l siguiente día siguió festejando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!